Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Nya, 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 nya Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! Hola amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal En esta ocasión, gente, les traigo cómo obtener 5 accesorios completamente gratis Que están disponibles desde este momento O sea, acaban de salir chicos Y pues ya se los traigo para que los canjeen Recuerden, todos los que estén viendo este video Suscríbanse al canal para que no se pierdan todos los accesorios nuevos que estamos trayendo Que cada vez que Roblox lanza algún accesorio nuevo se lo estamos trayendo Así que, pues nada, suscríbete al canal Y deja tu like, deja tu like en este momento Si te gustan los accesorios gratis Y te gustaría que Roblox sacara, no sé, el Super Hero gratis O algo chido, o sea, algo que pues todos desean O imagínense que Roblox lanzara un promo code que dé Robux Que nos deje elegir a nosotros el accesorio Estaría súper épico Deja tu like si te gustaría que eso pasara Vamos a ver cuánta gente les gustaría tener Que Roblox diera un promo code con Robux Estaría súper épico eso Y pues fuera el mejor regalo Juegos como Free Fire han regalado O sea, regalan diamantes Que son la moneda de ese juego Imagínense que Roblox regalara Robux Estaría súper genial Ojalá algún día pase Y pues nada, deja tu like Y pues no me enrío más Y comenzamos con este video Espero que este video tenga muchos likes Porque pues en cuanto salen las cosas las traemos Bueno chicos, ya saben Para canjear el accesorio que el día de hoy les traigo Lo único que deben de hacer Es irse a la descripción de este video Y darle donde dice canjear Aquí Items aquí Se los voy a estar dejando en la descripción O en un comentario fijado El link para canjearlo Los va a mandar directamente a esta parte Aquí en Gaming Tech En el artículo de cómo De que Roblox está regalando Alas y ropa Y en este artículo chicos Cada vez que salen accesorios nuevos Aquí los ponen Y pues aquí pueden leer un poco El artículo de lo que se trata Pues Nos dice que Roblox nos regala cosas Ustedes lo pueden leer detalladamente Ya que bajen aquí un poco Pueden ver Estos son 5 accesorios chicos Como les comenté 5 accesorios completamente gratis Solamente le das click A estos accesorios Y te va a mandar Directamente a esta parte A este juego Donde solamente tienes que entrar Y canjear los accesorios Está súper súper épico chicos Esto la verdad Pues hay accesorios que los consigues Tú dándole click Obtener Hay otros que tienes que poner Un promo code Y hay otros que tienes que entrar A algún juego en específico En este caso tenemos que entrar A este juego Les invito a rápidamente Irlos a canjear Porque solamente están disponibles Por tiempo limitado Y pues si ustedes No los van a canjear Pues Tal vez en un rato ya Dejen de estar disponibles Y pues se vuelvan muy exclusivos Y si tú no te decides Ir a canjearlos ya 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 Pues Lo que pasa es de que Pues pierdes la oportunidad De poder canjear estos accesorios Bueno chicos Para canjear los accesorios Solamente tienen que jugar Cada uno de los minijuegos Pues cada minijuego Te da un accesorio Así que Pues solamente entramos Aquí en el The Break Dancing Y pues este Obviamente te da un accesorio Así que Pues nada Obviamente abran su avatar Para que miren ahí Ahí les van a aparecer Los accesorios Cada vez que les vayan dando Una insignia Así que pues Ahí me dio una insignia Ahí me dio una insignia Chicos Como pueden ver Me acaba de dar la insignia Como que está bugeado A veces Como que dice que O sea Es lo que vi Mira me dio las alas chicos Alas placosas Madre mía Ya tenemos alas chilos Y pues nada Este minijuego Como vieron Te da las alas Ya el Break Dancing Ya no lo ocupamos hacer Y ahora nos vamos Al BMX Como les digo Así van jugando Cada minijuego Y cada minijuego Les va a estar dando Un accesorio No van a ocupar Tener que tener Robux Ni nada Tienen que estar jugando Solamente los minijuegos Y pues Hay trucos en los minijuegos Por ejemplo chicos Este minijuego de la bicicleta Es solamente de darle vueltas O sea Pueden ustedes estar haciendo marometas Divertirse Pero Hay un truco Que es solamente Dar la vuelta Rápidamente Tienen que irse esquivando Y puede chocar Miren Ahora le dicen 59 Y pues me acabo de dar El accesorio Como pueden ver Vamos a actualizar por acá Y pues Obtenemos El segundo accesorio Que es la mochila Gente En el de las BMX Para que pues ustedes También vayan sabiendo Y pues nada chicos Así consecutivamente El Parkour Te da otro accesorio Así que pues nada gente Que les da el accesorio Igual si no Pues concéntrense Y pasen el Parkour Yo la verdad Como quiero sacar este video Pues no voy a completar Esa misión Pero igual Que los otros niveles Solamente te da la insignia Y ya te metes a tu avatar A tu catálogo Y ya te aparece Tu accesorio ya canjeado De igual forma chicos En el mapa Van a encontrar Distintos tenis En los diferentes minijuegos Tal vez ustedes vieron Algunos tenis Este es otro accesorio Tienen que juntar 15 Y pues con esos 15 Van a poder conseguir El otro accesorio Como ya saben chicos Son bastantes Los accesorios que hay Y pues nada Está bastante genial Chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Recuerden ir a canjear Todos los accesorios Son bastantes Y pues nada chicos Como les digo Espero les haya gustado mucho Voy a traer En los próximos videos Más accesorios Porque van a estar saliendo Más accesorios Así que suscríbanse Para que no se los pierdan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!